Girl Talk Time Ustedes ya conocen la dinámica de este video, chismecito, consejitos, cositas de girls. Tengo un canal de difusión en Instagram y allá les pedí que ustedes me mandaran las preguntas. Si tú todavía no estás en ese canal de difusión, me estás fallando. Me estás fallando. Yo veo ese canal de difusión como un espacio en el que tenemos más confianza, un espacio en el que de verdad están las personas que están 100% conmigo. Entonces, si te quieres enterar de más cositas, por allá también a veces hago sorteos y demás, está en Instagram, se llama Tranqui Vibes y ahí vamos hablando todos los días. Puedes desactivar las notificaciones si de pronto te incomoda que te lleguen mis mensajitos todo el día y al final del día chismosear. Esa es una opción. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con este video porque este tipo de videos me gusta como alargarme, echar chisme. Entonces siento que si no empezamos rápido va a durar una hora. ¿Consideras que tienes una relación sana con tu cuerpo? No, no. Y obviamente esto no es algo que me haga sentir orgullosa, pero fue un no como de ya lo voy a decir, ¿saben? Igual no creo que sea un secreto porque yo creo que si muchas personas me siguen desde hace un tiempo lo han identificado. Quizás yo nunca haya dicho como tengo una relación tóxica con mi cuerpo, pero sí creo que ha sido algo que se desató con mi presencia en redes sociales, como que yo antes de redes sociales era cero consciente de si tenía la oreja, la nariz, la ceja, el gordo, cero. Pero cuando empecé a ponerme a mí allá afuera y a leer tantas opiniones sobre mí, pues uno se empieza a dejar afectar de lo que la gente dice de uno. Entonces obviamente cuando alguien dijo, no sé, estás más anchita que tus compañeras, entonces ahí empecé como será que sí y siento que de un tiempo para acá sí he tenido como esta relación rara con como con lo que veo en el espejo, como que me critico mucho y como que no me gusta y entonces como que empiezo a pensar en la dieta, en bajar de peso, en el ejercicio y siento que yo antes no era así. O sea, esto viene pasando desde hace yo creo que por ahí unos dos o tres años, pero pues a ver, viví treinta y pico sin sentir esto. Entonces para mí sí es algo nuevo y es algo como que siento que es muy triste que haya pasado y que obviamente estoy trabajando, pero 100% fue desatado por las redes sociales. Siento que la pregunta no va como hacia ningún tipo de consejo o algo así, sino simplemente esta persona quiere saber cómo es mi relación con el cuerpo. Y si les digo la verdad, en este momento, o sea, actualmente no es muy positiva. Y creo que está bien también decirlo porque es algo por lo que principalmente las mujeres todo el tiempo pasamos y es algo con lo que estamos batallando todo el tiempo y no me salvé, no me salvé de esa ola. Cuando tenías un trabajo de oficina, ¿cómo hacías para cuidarte a ti misma y tener tiempo para cumplir con hábitos como leer y hacer ejercicio? Bueno, cuando yo trabajaba en oficina, mi hermana me hacía el favor de llevarme en las mañanas a la oficina. Entonces yo llegaba, digamos que en un horario muy temprano, o sea, para que mi hermana llegara a su oficina a las siete y media. Yo me acuerdo que yo llegaba como a las seis y cincuenta a mi oficina. Entonces en las mañanas, la verdad, no hacía absolutamente nada. Trabajaba todo el día, salía a las cinco, cinco y media de la tarde y en la época que estuve muy juiciosa con el ejercicio, siempre, siempre salía directo de la oficina al gimnasio. O sea, no pasaba por mi casa porque si pasaba por mi casa no había poder humano que me sacara de allá. Entonces yo lo que hacía era salir de la oficina, ir directo al gimnasio y hacer una hora, cuarenta y cinco minutos y ahí ya irme a mi casa. En mi casa, en las noches por lo general, de pronto leía un poquito o simplemente me quería desconectar y veía una serie que también es parte de cuidarte, como darte esos espacios de divertirte y de desconectarte del día a día. Entonces esos eran los espacios que yo usaba para, ya fuera para leer o para ver series. Y si les soy sincera, en la época en la que yo trabajaba en oficina me daba duro los fines de semana porque para mí los fines de semana eran de creación de contenido. Yo creaba el contenido de toda la semana en el fin de semana, en los dos días del fin de semana. Entonces sí fue una época que recuerdo como trabajar, 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 trabajar y los sábados y los domingos se sentían como un... O sea, también era trabajo, pero se sentía como algo totalmente diferente a lo que hacía durante la semana. Fue una época en la que yo sentía que tenía doble personalidad. Pero esto lo digo porque sé que muchas personas quisieran empezar a crear contenido, ya sea en TikTok, en Instagram o acá en YouTube. Y eso era lo que yo hacía. Yo trabajaba de lunes a viernes en lo que en ese momento me generaba dinero, ¿saben? Rentabilidad. Y los sábados y los domingos le trabajaba a, por decirlo así, mi sueño o lo que quería hacer en un futuro. Entonces, si ustedes de pronto están interesados en crear contenido o algo así, me parece que esa es una manera muy sabia de organizarse al principio porque no se trata de renunciar a tu trabajo, que es lo que te está dando de comer, sino de cuidarlo hasta que llegues a un momento en el que ambas cosas están tan bien que puedes escoger entre una y otra. Eso fue lo que hice yo en ese momento, como que ya cuando el trabajo de redes sociales alcanzó el otro trabajo y yo dije, ok, ya puedo vivir de redes sociales, ahí renuncié al otro. Pero yo no recomendaría dejar de lado lo que te está dando dinero y lo que te está sustentando el día a día por hacer algo que aún no sabes si va a despegar o si incluso no sabes si te va a gustar la creación de contenido. Créanme que no es para todo el mundo. Entonces, vayan mirando. No sé por qué terminé dando consejos de cómo crear contenido. El punto. Ejercicio lo hacía apenas salía de la oficina, cansadísima, sí, y por eso nunca hacía más de una hora, casi siempre eran 45 minutos. Incluso muchas veces iba y hacía algo suavecito, como una clase de zumba o una clase de yoga. El punto era como moverme. Y el tema de leer o el tema de divertirme, entre comillas, sí lo hacía en las noches tipo 7, 8 de la noche. Obviamente esto es hablando desde mi experiencia, que yo era una persona en ese momento sin hijos, sin familia. Pues sigo siendo sin hijos y sin familia, pero me refiero a que cuando estaba trabajando en la oficina, pues no tenía que llegar en las noches a, no sé, ayudarle a mis hijos a hacer tareas o a listar uniformes, ¿saben? Entonces creo que ahí ya sería otro tipo de organización, pero así era como lo manejaba yo en ese momento. Dice por acá Nancy, ¿cómo vas con el podcast? ¿Lo vas a volver a retomar? Voy mal con el podcast porque lo tengo súper abandonado. No creo que lo vaya a retomar por lo menos en los próximos meses, por lo menos hasta 2025, no. Tengo muchas cosas planeadas y de hecho, por eso he estado un poquito desaparecida acá en YouTube, porque estoy preparando series de videos muy seguidos para octubre, noviembre y diciembre. O sea, toda la ausencia que ustedes han sentido en estos meses, todo eso se va a reparar en octubre, noviembre y diciembre, porque en ese momento ustedes van a decir como, ya Nancy, ya. O sea, desaparece de mi feed porque van a tener muchísimo contenido, sobre todo acá en YouTube. Entonces siento que no me queda tiempo para el podcast. No sé si sepan, pero yo tengo otro perfil ahora que es el perfil de tenis, al que también le estoy dando mi 100%. Entonces creo que para crecer una comunidad desde cero, tienes que dar tu 100% y yo estoy intentando dar mi 100% allá y mi 100% acá. Entonces estoy colapsada, no hay tiempo por ahora para el podcast. Pero siento que muchos de los videos que vienen para YouTube son como lo que yo haría en un podcast, solo que con video. Pero muchos van a ser así como de sentarme, hablar, contarles cosas, de pronto, no sé, compartir técnicas, hábitos, cosas que nos pueden ayudar para la vida. Ustedes saben que ese tipo de videos los disfrutan un montón. Entonces creo que de aquí en adelante no van a sentir tanto la ausencia del podcast con la cantidad de contenido que van a tener acá y en mis otras redes sociales. Nan, ¿dónde compras tu ropa? Últimamente tus outfits están bomba. Deberías grabar más videos de outfits. Este mensaje lo recibí bastante últimamente. O sea, no solamente acá, sino muchas personas. Es como Ask Get Ready With Me. ¿Qué pasó con lo de los 75 días en TikTok? Porque si no saben, yo hice un reto de 75 días de outfits en TikTok y había gente que lo disfrutaba un montón. Entonces, claro, cuando lo dejé de hacer fue como, ¿dónde estás? El punto es que yo no quiero que mi contenido sea 100% de ropa. O sea, tengo súper claro que no quiero que mi contenido sea vestirme bien. Si no quiero que sea un contenido mucho más profundo, obvio, si tengo la oportunidad de verme bonita y de jugar con la moda, pues me encanta. Pero no quiero que todo mi contenido se centre alrededor de eso. Otra cosa que pasó es mi historia, digamos que con las marcas y con la ropa. Háganme cuenta que cuando yo empecé mi canal por allá en 2014, cuando empezó a crecer el canal, que ya era 2015, 2016, a mí me empezaron a contactar las marcas chinas. Lo que hoy se conoce como Shein en ese momento era Sheinsight. Por eso ahora es chiquito y se llama Shein, no Shane, como le dicen muchas personas. Trabajé con Fashion Nova, trabajé con Zafull en esa época y yo era feliz porque me mandaban toda esta cantidad de ropa. Y en ese momento empecé a ganar un poquito mejor. Entonces yo decía como me voy a ir de compras y en ese momento estaba como en furor. Zara, H&M, Mango y después aprendí de fast fashion y dije como no, todo este tiempo la he estado embarrando con el planeta Tierra y me alejé de eso totalmente y me enfoqué en marcas colombianas, en marcas locales que muchas veces pueden ser muy costosas y la verdad es que no con todas trabajaba en canje. O sea, muchas veces a mí me gustaba algo y yo simplemente les escribía para que me lo vendieran. Y en todo ese camino de explorar y demás, me di cuenta que a veces tú eres el combustible de esa máquina de fast fashion. Si tú eres la persona que está comprando cada semana, cada tres días, que está cambiando la ropa cada 15 días porque dejó de ser tendencia, porque ya no te gusta, porque ya no se ve cool, tú eres quien está, digamos que activando esa máquina de fast fashion. Pero primero no hay bolsillo que soporte algunas marcas locales, no todas. Sí hay marcas locales que se pueden comprar a muy buenos precios, pero también es cierto que hay muchas otras que son muy costosas, entonces no hay bolsillo que aguante. Segundo, no está desde mi punto de vista del todo mal comprar en tiendas de fast fashion siempre y cuando tu consumo vaya a ser lo más consciente posible. Obvio, si tienes la capacidad de comprar exactamente lo mismo en otra tienda, que sea local, que sea ética, muchísimo mejor. Pero hay muchas veces que no pasa eso. O sea, yo les confieso que había muchas veces que yo veía algo que me encantaba en, no sé, cualquiera, digamos, Sara, y yo decía es que no lo consigo en ninguna otra parte y yo quiero esa prenda y sé que la voy a usar 90 mil veces en mi vida y no tiene nada de malo porque la quiero de verdad. Entonces, ¿cómo que dejé de darme tanto palo? Yo misma, yo sé que yo soy una persona que intenta consumir de la manera más consciente posible, pero eso no lo entienden en el internet. El internet es un lugar que, no sé, como que golpea muy fuerte. Si dijiste algo, después te lo restriegan hasta el fin de los tiempos. Entonces, como que también dije como a la larga, no quiero que me estén juzgando por cada camisa que me pongo, por cada falda que me pongo. Si un día compro algo en H&M, pues ya lo compré y lo voy a usar. Yo sé que lo voy a usar conscientemente, pero como que no quiero tener que estar diciendo de dónde es cada cosa. Entonces, por eso me alejé un poquito del contenido de outfits. Sin embargo, si ustedes me escriben, o sea, si ustedes me escriben por DM o en los comentarios, normalmente yo contesto de dónde son las prendas, a no ser que no sepa. Hay mucha ropa y yo creo que si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo, saben que yo tengo ropa desde hace años, o sea, años de años, que puede ser ropa que tengo hace más de 10 años. Entonces, de verdad, no vale la pena decirles de dónde es, porque es como no lo vas a conseguir, o sea, para qué te digo si no lo vas a conseguir. Pero si yo sé que algo está disponible o que algo se puede conseguir fácilmente, yo les digo de dónde es. Es simplemente como que no quiero que el contenido sea alrededor de eso. ¿Cómo haces para que las convivencias a tu alrededor no te afecten? Has vivido la separación de Diego y Laura y de Santi y Kika y convivir todos por trabajo es un poco heavy. Yo en mi trabajo no aguanto la tensión cuando pasa algo entre mis compañeros. Si te soy muy, muy sincera, siempre he creído que la mejor forma de transitar esas situaciones cuando hay gente a tu alrededor que de pronto está terminando o que están como en situación de tensión, creo que lo mejor es tú mantener una actitud de prudencia. Digamos, en mi caso, yo no soy tan cercana a Santi como sí soy de Kika, pero en el caso de Laura y Diego soy muy cercana a ambos y me puedo sentar a echar chisme con ambos. Entonces sí me ha pasado que Lau me cuenta unas cosas, Diego me cuenta otras y mi papel ahí es que cuando me veo con el otro nunca soy esa persona que va a contar es que Laura me dijo que tú, es que Diego me dijo que tú. No, o sea, cada uno puede estar tranquilo como que lo que me está contando se queda acá y pues yo recibo ambas informaciones, pero a la larga yo no tengo absolutamente nada que ver ahí. Los escucho, los acompaño en sus procesos, pero creo que los problemas surgen cuando tú empiezas a meterte en las relaciones de las demás personas. Creo que el papel de los amigos es acompañar y no como cizañar o no hurgar en la herida y preguntar más, ¿saben? O sea, si la gente me quiere contar algo, pues ok, pero si no, tampoco es como que sea el tema para hablar. O sea, hay miles de temas. Obvio, apenas tus amigos terminan, pues obviamente ese es el tema, pero ya pasados uno o dos meses ya hay otras cosas que se pueden hablar y creo que tu papel también puede ser en esos casos como hacer que las personas se despejen de ese tema. O sea, ponte como en los zapatos de esas personas. Seguramente todo el mundo les está preguntando exactamente lo mismo. Entonces se puede cambiar el tema. Tú puedes hablar de otras cosas. Seguramente si son amigos, pues tienen un montón de cosas en común. Ese es como mi rol cuando me ha pasado que ambos son amigos míos. Y como les digo, Santi, pues yo lo quiero mucho, lo conozco desde hace 10 años. Entonces obviamente le tengo mucho cariño, pero por ejemplo, yo no he hablado con Santi desde hace muchísimo tiempo, desde lo que pasó con Kika. Con Kika sí he hablado, pero ahí la situación es un poquito más fácil, entre comillas, porque pues como que no los he visto a los dos en el mismo escenario. Quién sabe cómo será cuando nos encontremos. No sé, no sé qué vaya a pasar, ni sé en qué escenario se pueda presentar. Pero sí creo que no deberías dejarte afectar tanto porque a la larga la relación no es tuya. O sea, tú simplemente enfócate en ti y pues obvio, es triste cuando las cosas terminan y de pronto si las personas están tristes, pues te afecta ver a tus amigos sufriendo o lo que sea. Pero tu papel no es afectarte, sino tu papel es acompañarlos y sacarlos del hoyo. O sea, como ayudarlos a, bueno, vamos pa'lante. Hola Nan, estoy viviendo en Madrid, llegué hace dos semanas a estudiar y sé que viviste en otro país. ¿Cómo lidiar con la ansiedad de estar lejos de tu familia y amigos? La mejor forma de lidiar con eso es mirar a tu alrededor y darte cuenta el lugar tan maravilloso en el que estás. O sea, es normal sentir como esa sensación de mis amigos, mi familia, me hacen falta. Pero también tienes que dejar como de romantizar y acariciar ese pensamiento de me hacen falta mis amigos, Colombia o en el país del que seas. Y más bien enfocar toda tu energía en, pucha, estoy en Europa, estoy en Madrid. Esta es una ciudad increíble, puedo conocer mil cosas, puedo aprender mil cosas. No todo el mundo tiene la oportunidad de estar acá. Seguramente mi familia y mis amigos quieren que yo esté feliz, que la esté pasando bien. Entonces siento que también es una forma como de honrar a esa gente que extrañas, como tener la experiencia al máximo, vivirla, disfrutarla y como cada cosa a su tiempo, ¿sabes? Cuando estés cerca a tu familia y cerca a tus amigos, disfrútalos. Pero en este momento que estás viviendo una etapa de, me dijiste, estudiar. En este momento que estás viviendo esa etapa de estudiar, pues enfócate en la oportunidad que la vida te está dando de estar allá. Conoce nuevas personas, aprende un montón de todo lo que te rodea en este momento. Y creo que esa es la mejor manera. O sea, para mí siempre el tema de lidiar con situaciones difíciles ha sido como, ok, ¿dónde pongo mi energía? ¿Pongo mi energía en la parte que me hace falta, en la parte que perdí, en la parte en la que fallé? ¿O pongo mi energía en la oportunidad, en el aprendizaje, en las nuevas experiencias? Y ya, es cuestión de actitud. Suena súper cliché, yo sé. Y en la práctica es más difícil que en la teoría, pero es la única manera de salir de ahí. Porque siento que cuando la gente empieza, o sea, es como una espiral que te va llevando a la tristeza absoluta. Y por eso es que la gente termina como devolviéndose a sus países o no soportando estas experiencias. Pero es porque le estás dando demasiada importancia a ese sentimiento de extrañar. Cuando en realidad siento que de una manera muy linda, como lo dije ahorita, es más bien honrar a esas personas. Y ese tiempo que no estás con ellas, usarlo de la mejor manera posible. ¿Se puede volver a ser feliz después de estar en una relación larga? ¿Será que se puede volver a amar sanamente como Felipe y tú? Sí, la respuesta es sí. ¿Y sabes por qué? Porque la felicidad no está en una relación. La felicidad está en ti. Tú tienes que estar feliz tú. Y si te llega una relación, pues compartes la felicidad con esa persona y seguramente te traerá momentos súper lindos que suman a tu felicidad. Pero uno tiene que trabajar la felicidad individualmente. O sea, tú no puedes permitir que tu felicidad dependa de una relación. Si se terminó una relación larga, que es lo que entiendo en tu mensaje, obvio, es normal estar en duelo, es normal de pronto extrañar a la persona, es normal sentir tristeza. Pero eso es algo momentáneo y eso va pasando con el tiempo y es tu deber contigo misma trabajar para generarte tu propia felicidad. Salió el sol. Un momento que voy a bajar las cortinas porque se me están quemando los ojos. ¿Se habían dado cuenta que Sammy todo este tiempo estuvo detrás mío? Entonces estaba diciendo que es tu deber buscar razones para ser feliz, cosas que te hagan feliz. Yo les conté en un video que yo tengo una listica en mis notas del celular como de cosas que me hacen feliz. Y son cosas súper simples. Puede ser una comida que te guste, puede ser una canción que te guste, una película que te guste. O sea, proporciónate esos momentos de felicidad y aprende a generarte a ti misma felicidad sin depender de otras personas y sobre todo sin depender de la felicidad que te proporciona una relación de pareja. Porque es tan cambiante, o sea, las relaciones pueden tener crisis, se pueden acabar y no puedes basar tu felicidad en eso. Entonces la respuesta es obviamente se puede ser feliz después de una relación larga y seguramente lo vas a hacer. Es simplemente como buscar en ti los motivos, las razones y como esos triggers de felicidad. Y ahí tienes la solución. Es 100% una mentalidad. O sea, mentalízate que tú puedes ser feliz sola y que cuando te llega alguien o cuando estás en una relación estás compartiendo esa felicidad. Pero si lamentablemente la persona se va o se acaba la relación o se acaba el amor, lo que sea, tú vas a procesar ese duelo. Y obviamente vas a pasar por un periodo de tristeza y de extrañar a la persona, pero vas a poder seguir tu vida y ser feliz tranquilamente. ¿Has tenido alguna vez una amistad pasivo-agresiva? Y si no, ¿qué harías en este caso? Sí la he tenido. Sí la he tenido 100%. Creo que muchas personas han pasado por esta experiencia. En mi caso yo tomé distancia. Si me volviera a pasar, o sea, si volviera a aparecer una persona en mi vida que dice ser mi amiga o amigo y tiene como estos comportamientos pasivo-agresivos, tomaría distancia mucho más rápido de lo que me demoré, digamos que, haciéndolo con la amistad de esas características que tuve antes. Siento que cuando estás en esa situación es muy difícil identificarlo porque como que tu mente te dice pero es mi amiga o mi amigo y me quiere. Entonces, ¿por qué me dice eso? Y es como esta batalla de, ¿será que me lo estoy imaginando? ¿Será que soy una exagerada? Pero si te están haciendo sentir mal, si te están diciendo cosas que te duelen, si te están haciendo sentir incómoda, hay un problema. Porque tus amistades no deberían hacerte sentir ni incómoda, ni tú deberías ser burla, ni deberías tener como esta duda de, ¿será que lo está diciendo como un ataque? ¿Será que es pasivo-agresivo? No, o sea, esa duda no existe cuando la amistad es sana. Entonces, en mi caso, como te digo, lo que yo hice fue tomar distancia. Siento que fue una decisión súper sana, o sea, como sin peleas, sin nada, sino simplemente alejarte. Soy de las que piensa, y esto lo he dicho varias veces, que puede que no sea la persona la mala, ni tú la mala, sino es como la interacción. Esa interacción no funciona. Puede que esa persona sea una excelente amiga o amigo con otros, pero contigo no se dio, entonces tampoco creo que valga la pena como entrar en una pelea de enfrentarte a la persona y no seas pasivo-agresiva conmigo. Eso termina dañando aún más la amistad. Creo que ahí lo mejor es como, buena suerte en tu vida, yo sigo con la mía, todo es ok. Seguramente si esa persona es pasivo-agresiva contigo es porque también hay cosas de ti que le incomodan, porque si no, no habría razón para que te ataque. Entonces, es como dejar en paz a esa persona y que esa persona te deje en paz. Esa es la forma como yo lo veo y la verdad no le remaría a la amistad, no intentaría cambiar a la persona, nada. Simplemente sigue tu camino y yo sigo el mío. Nan, ¿cómo haces para que no te asuste el paso del tiempo? Tengo 32 y me aterra a seguir cumpliendo años. Esto lo hablé alguna vez en un video, creo que es en el video de los 30 años, que está en algún lugar en mi canal, pero yo veo el paso de los años como un privilegio. O sea, si no cumples más años, te mueres. Y siento que en el momento en el que te das cuenta de eso, es como, ¿realmente te quieres morir? Porque si te quieres morir, es necesario que vayas a terapia. Pero, ¿qué es lo que te da miedo del paso de los años? No sé, que se vea en ti la edad o no sé, o sea, tienes que cuestionarte como por qué quiero que dejen de pasar los años. O sea, la única manera de que no cumplas años es morirte y no creo y espero que no sea esa la solución que buscas. Entonces, yo decidí ver el paso del tiempo como un privilegio, como Dios mío, todos los días. O sea, va a sonar dramática, pero todos los días se muere alguien, todos los días a cada minuto. O sea, ni siquiera es como una persona al día. No, todos los minutos se está muriendo alguien y tú estás superando todos esos obstáculos del día a día. O sea, todos los días te subes a un carro, te puedes morir. Te bañas, te puedes resbalar en el baño y te puedes morir. O sea, no sé, tocas una fruta en un supermercado, se te puede pegar una bacteria y te puedes morir. Hay tantas, mil formas de morir. O sea, en realidad, que estar vivo es como un milagro. Entonces, esa es la forma como yo lo veo y por eso no me aterra el paso del tiempo. Me emociona, o sea, es como si sigo viva es por algo. Si sigo viva es porque hay una misión. Si sigo viva es para disfrutar, para pasarla rico, para aprovechar esta vida. O sea, se despertó la niña. Angie despertó la niña. Se despertó la niña. ¿Qué tal su manita pedilona? Su manita pedilona es lo más hermoso del mundo. El caso, que no te aterra seguir cumpliendo años porque siento, bueno, además siento que a medida que pasan los años, como que tú te vas sintiendo mejor contigo misma, como más segura, como más, no sé, el paso del tiempo también te da herramientas para transitar la vida con más tranquilidad, como más liviana, como más ligera. Entonces siento que tienes que aprender a disfrutar. O sea, piensa en ti cuando tenías 20 años, que todo te importaba, que todo te afectaba, que la crítica de aquí, que todo te daba pena, que no sabías cómo. Y eso ya en los 30s va pasando y seguramente con el tiempo irá pasando aún más. Y qué chévere poder ir por la vida sin estar pensando como en tanta bobadita. De nuevo, si tienes pensamientos de que no quieres vivir más porque no quieres cumplir años, necesario, es necesario. Prométeme que vas a buscar terapia. ¿Qué hacer cuando una amistad muy cercana me decepciona muchas veces? Entre esas, traición por creer rumores que terceros dicen de mí. Pues es que acá dices que te decepciona muchas veces. Si ya son muchas veces, bye. Si te lo hacen y te lo hacen y te lo hacen, es porque ahí no es. O sea, normalicemos simplificar las cosas. Si te decepcionan muchas veces, pues adiós. O sea, ¿por qué te estás poniendo como en un escenario en el que te están decepcionando tantas veces? O sea, tú también tienes que tomar acción de eso y dejar de como tener este papel, no de víctima, pero sí de víctima, de es que me decepcionan. No, pues te están decepcionando porque tú también lo estás permitiendo. O sea, de pronto perdonaste una vez, perdonaste la segunda, pero si te lo siguen haciendo es porque tú sigues ahí. Y siento que eso también es parte de aprender a poner límites con la gente. O sea, cuando permites que la gente pase por encima tuyo muchas veces, tú te estás ir respetando a ti misma. Entonces también tienes como que coger el control de las cosas y decir como bueno, esto es o sea, es que tampoco sé las circunstancias en las que te han decepcionado, pero si hay una persona que te ha hecho cosas feas varias veces, pues la decisión ya ya está en tus manos y está al frente tuyo. O sea, tienes la respuesta al frente tuyo. El punto es que tomes acción. ¿Te gustaría publicar un libro en un futuro? Amaría leerlo como me encanta escucharte en el podcast. Esto me lo ofrecieron una vez. No sé si yo se las había contado. Creo que sí, creo que yo les había contado y ahí sí me ganó el síndrome del impostor. O sea, me da pánico, 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 pánico. No sé de qué escribir, no sé qué tema les gustaría. Siento que no es el momento, ¿saben? O sea, como que siento que si en algún momento surge, pues tengo los contactos o sé como qué camino se debe seguir para buscar la manera de hacerlo, pero es simplemente algo que siento que no es el momento porque me siento como en un momento de vida en el que no tengo algo tan profundo para decir como para un libro, ¿saben? Como que me gustaría que el libro fuera así, súper chévere. Si en algún momento lo escribo, no me gustaría que fuera un libro tan superficial. Entonces, no, por ahora no es algo que esté en mis planes ni que haya pensado, pero la conversación, créanme que sí ha existido. Nan, ¿cómo podemos encontrar nuestra verdadera esencia? Ya que a menudo nos dejamos guiar de trends y lo que está de moda, pero dejamos a un lado lo que somos en realidad. Yo creo que la mejor forma de descubrirte sin permearte tanto de todo lo que está de moda y lo que está en tendencia es desconectarte un poquito. O sea, creo que antes por eso la gente tenía como tanto estilo propio y como marcas personales mucho más fuertes. O sea, tú piensas, no sé, hablemos de celebridades, pero tú piensas antes en Britney Spears, Cher, Michael Jackson, David Bowie. Era gente como con personalidades súper fuertes y creo que también era porque no existía tanta contaminación de lo que, entre comillas, deberías ser o de cómo te deberías ver. Así que creo que desconectarse un poquito ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, he tenido épocas en las que soy adicta a TikTok y entre más TikToks veo, digo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y después digo como, pues qué, voy a terminar haciendo lo que está haciendo todo el mundo. Y en las épocas en las que me desconecto, empiezo a pensar en ideas que digo cómo me gustaría hacer esto, pero porque surgió de mi mente. Y si alguien ya lo hizo, ok, pero la idea surgió de mí. No es como porque la vi, ¿saben? Y me sorprendo cuando digo, Dios mío, alguien en Estados Unidos pensó igual que yo. Eso también está ok, ¿saben? Pero por lo menos sé que la idea surgió de mí, surgió de mi cerebro, de mis neuronas. Y no que estoy copiando todo el tiempo. Entonces creo que una forma muy chévere es cómo hacer el ejercicio de desconectarte. Y creo también que hacer journaling es súper enriquecedor y como, no sé, te ayuda. Es un ejercicio súper introspectivo porque puedes empezar a hacerte preguntas. Y hay un montón de preguntas y las puedes encontrar en Pinterest, en todo lado, en Internet, en Google. Puedes como buscar los prompts para el journaling y ahí puedes empezar a escribir. Entonces pregúntate qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta vestirme, qué tipo de películas me gusta ver, qué tipo de música me gusta escuchar. O sea, pregúntate muchas cosas. También es importante, por ejemplo, que te sientes a pensar, ok, cuáles son mis valores, cuáles son mis no negociables, cuáles son mis características que, no sé, que más llaman la atención, qué es lo que más me dice la gente cuando me conoce. Todos esos trabajos de introspección te ayudan a descubrir cuál es tu esencia. Por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho tiempo, eso fue en pandemia, no fue hace tanto tiempo, en realidad sí, ya fue hace cuatro años, pero en pandemia yo me acuerdo haberles preguntado alguna vez cómo ustedes, con qué color me relacionaban, o sea, qué color les parecía que cuando pensaban en mí, en qué color pensaban. Y me acuerdo que fue una encuesta en Instagram a la que respondieron miles de personas. Me imagino que respondieron muchas personas porque era súper fácil de contestar y casi todo el mundo era verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo. Y después de ver eso, que yo digo como verde, amarillo, o sea, que son colores como tan raros para mí que si ustedes miran a mi alrededor, lo único verde de pronto son las plantas. El verde lo entiendo, pero amarillo. Y me acuerdo que yo dije como después de hacer ejercicio, como ok, me voy a sentar y, o sea, no voy a preguntar con cuál color me relaciona, sino me voy a preguntar yo, Nancy Loaiza, con qué color me identifico. Y yo siempre me he identificado con el negro y con el blanco. Y empecé, digamos que, a incorporar un poquito más esa estética, entre comillas, en mis redes sociales y en las cosas que hacía. No sé, por ejemplo, las letras blancas o vestirme mucho de negro, porque a mí me encanta vestirme de negro. Esto sí no es un secreto para nadie. Y como que antes, por querer, no sé, por querer encajar, entonces me vestía de colores claritos, porque entonces el contenido de bienestar y el contenido de estilo de vida era con colores claros y nudes y como muy cremitas. Entonces yo me vestía así, pero después dije, no, pues, o sea, yo soy negra. O sea, me gusta el negro. Entonces me voy a vestir de negro y eso no va a cambiar para nada mi esencia. Simplemente voy a transmitir algo que me gusta más y que es más acorde a mi personalidad. Pero lo que tú dices, como el trend en ese momento era vestirse de colores cremita y cafecitos. Entonces yo iba por ese lado, pero cuando me desconecté y dije como, ok, voy a sentarme y voy a escribir qué color me gusta y qué es, o sea, con qué me siento identificada y con qué me expreso. Y ahí fue cuando me di cuenta de qué era en realidad. O sea, este ejemplo es súper genérico porque es un color, pero funciona para todo. O sea, funciona, por ejemplo, para cuando la gente te dice como, ay, es que tú tienes cara de doctora y como que la gente, la misma sociedad te va metiendo en la cabeza y entonces tengo que estudiar medicina. No, tú siéntate y si a ti te gusta estudiar diseño de interiores, hazlo o al menos descúbrelo. O sea, lo importante es como tener esos ejercicios de introspección donde te conozcas y donde te permitas tener tus propias opiniones sin estar todo el tiempo permeada por esas tendencias que tú dices ahí en tu pregunta. Entonces sí, yo diría que esas dos cosas, desconectarte y hacer mucho trabajo de introspección. Y siento que la forma más fácil de hacer ese trabajo es sentarte a responder preguntas sobre ti misma y cómo dejarte fluir en la escritura y ahí va saliendo todo. Nan, ¿cómo saber que estás con la persona correcta o cómo lo sientes? Yo creo que la mejor forma de saber que estás con la persona correcta es preguntándote si estás tranquila. Sobre todo para mí la tranquilidad es clave. O sea, para mí una relación más que felicidad y euforia y locura debe ser tranquilidad. O sea, debe proporcionarme como esta sensación de estoy en un lugar seguro. Entonces, primero preguntarte si estás tranquila y segundo, si esa persona te hace una mejor persona, si esa persona saca lo mejor de ti, porque si una persona saca lo peor de ti, ahí definitivamente no es. Y puedes estar enamorada o no enamorada, encaprichada, pero si tu mejor versión, o sea, si no estás floreciendo en una relación, yo creo que es la mejor forma de darte cuenta que no es la persona indicada. Ahora, tengo una opinión polémica respecto al amor, pero yo siento que hay personas indicadas que te pueden durar toda la vida y hay personas indicadas para ciertos momentos de tu vida. Entonces, por ejemplo, si de aquí a mañana Felipe y yo terminamos, ojalá no, ojalá no, pero digamos que en dos, tres años, cuatro años, lo que sea, terminamos. Yo no creo que él no haya sido la persona indicada, ¿saben? O sea, por ejemplo, con mis ex novios, yo no siento que ellos no hayan sido la persona indicada. Yo simplemente siento que fueron la persona indicada para ese momento de vida, pero llegó un momento en que ya no fuimos indicados el uno para el otro, ni yo para ellos, ni ellos para mí. Pero si tú en una relación estás feliz y tranquila y tu relación termina bien, de manera sana, yo no creo que no hayan sido los indicados y que haya sido como el equivocado. No, simplemente la relación como que cumplió su ciclo, terminó, pero si te dejó aprendizajes, si te dejó memorias lindas, si te dejó experiencias bonitas, siento que sí fue indicado, simplemente se terminó. Ahora, cuando no es el indicado, es cuando estás sufriendo, cuando de pronto te están llevando por los malos caminos, así suena muy abuela. Alguien, no sé, alguien que te incite a los vicios, alguien que te incite a hacer algo malo, alguien que te incite a rebelarte contra tu familia, alguien que te aleje de tu círculo de apoyo, alguien que te haga sufrir un montón, alguien que te irrespete. Eso sí es un no indicado o una persona no indicada. Pero como les digo, siento que siempre y cuando tú estés tranquila, estés feliz, estés teniendo experiencias bonitas, estés sintiendo bonito, pues es la persona indicada. Esto se nos alargó como raro y yo no me tomé mi café, lo puse acá abajo un ratico. Y, véanlo, está llenito, llenito. Ay, tengo que dejar tanto café. Espero que se hayan entretenido un ratico con esta charla. Cuéntenme abajo en los comentarios qué piensan, si no están de acuerdo, si están de acuerdo. Todo es bien recibido, siempre y cuando sea con respeto, con amor. Y ya les prometo que van a tener mucho contenido, sobre todo a partir de octubre. Si les digo septiembre, todavía estoy preparando muchas cosas para octubre, entonces no me está dando la vida. Pero a partir de octubre no se van a deshacer de mí. A quienes les gusta mi contenido van a estar muy felices. A quienes no tanto, pues me van a tener por ahí apareciendo esta carita en su feed a toda hora porque voy a estar generando muchísimo, muchísimo contenido porque ya se viene como la última época del año y quiero hacer mucho contenido como para darles y compartirles y yo también darme a mí ese boost de energía para cerrar este año de la mejor manera y para iniciar el otro con la mejor de las vibras. Así que les mando un beso gigante. Gracias, gracias, gracias por ver este video que no sé qué tan largo va a quedar, pero estoy segura que va a quedar largo. Y nos vemos muy, muy pronto. Bye. Chau.